¡Ay nanita familia! ¿Qué creen que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¡Desbancada! Por fin se va Norma Piña y no, no solamente eso, se va con sus mañas. Llega nueva ministra pro AMLO quien gana la gran batalla. Pensaron que le habían puesto literalmente un bozal a esta mujer, pero a pocos días de haber llegado Lenia Batres les da tremenda lección apoyada por el presidente. No vas a creer que el 5 de febrero lo que va a suceder constitucionalmente ya no va a haber marcha atrás. Se terminaron los privilegios y estarse llenando las bolsas de dinero. Se terminó eso de que le pagan las uñas, la casa, la pintura, el jardinero. Se terminaron los ministros multimillonarios. No son millonarios familia, son servidores públicos. Que les quede claro y para eso la ministra pro AMLO llegó y gana semejante conflicto. De eso vamos a hablar familia. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones de Tizna y Mancha. ¿Ustedes qué opinan familia? ¿Deberían los ministros bajarse el sueldo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sé que tu respuesta va a ser que sí. O tal vez no, pero pues escríbeme. Pero si es sí, la verdad es que raya familia a los ministros en un exceso. Y para muestra lo que pretendía hacer Lenia Batres. Fíjense nada más cómo están las cosas. Entonces resulta que Lenia Batres, la nueva ministra, aquí aparece su tuit. Lenia Batres lo que pretendía hacer era incorporarse al Issste para recibir atención médica y dejar de lado esa bolsa multimillonaria que tienen los ministros para atenderse en hospitales privados y clínicas. De la cual familia, incluso si no la hacían válida, ese dinero no regresaba. La intención con esto era que, si no iban a utilizar ese dinero, se podría regresar a la tesorería esa cantidad multimillonaria. ¿Qué creen que pasó? Bueno, resulta que los ministros, encabezados por Norma Piña, le dijeron No, tú no puedes incorporarte al Issste. Tú te tienes que gastar ese dinero. Y ella le decía, miren, aquí lo comparten en su tuit. Dice El Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones. Lo que no señala el oficio es que hay una nueva ley de remuneraciones vigente en 2021 que establece estos parámetros. Con base en esta ley, Lenia Batres dijo, a ver, yo soy un servidor público, no puede ser que ganemos más que el presidente, me voy a incorporar al Issste que ahí me atiendan para que ese dinero se reincorpore. Pues resulta que le dieron para atrás, ¿no? No la dejaron. Y miren, esto es lo que comparte el presidente. Pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces, si ellos no la respetan en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo, y empiezan a retorcer los ordenamientos legales como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto huisachero, pues no ayuda a que se establezca un auténtico Estado de Derecho. Ya ven, en el discurso, ¿no? La ley es la ley, el Estado de Derecho. Ya debe hacerse a un lado la simulación y que de verdad haya un Estado de Derecho. Pero no solamente eso, familia. Ahora con la entrada del Plan C, que es el gran motivo por el cual el expresidente de la Suprema, Arturo Saldívar, llega a unirse con Claudia Sheinbaum y hacer esta limpia constitucional. ¿Por qué motivo? Y lo dice el propio familia Arturo Saldívar. ¿Que las instituciones no se tocan? Pues claro, si se las están repartiendo. Poder judicial, organismos autónomos, notarías, oficinas recaudadoras, todo dividido y compartido entre la mafia del PRI y del PAN. El martes pasado, Marco Cortés, presidente del PAN, se quejó que el PRI en Coahuila lo chamaqueó y no le cumplió el acuerdo en el cual se iban a repartir como un botín los diferentes órganos del Estado de Coahuila. Es un documento histórico. El PRI y el PAN aceptan públicamente que se reparten como un botín los diferentes cargos en los Estados. Sería muy interesante ver cuál es el acuerdo que hicieron para la presidencia de la República. ¿No les parece? ¿Que las instituciones no se tocan? Pues claro, si se las están repartiendo. Imagínense nada más a la llegada de Saldívar, por supuesto, con la llegada de la presidenta Claudia Shema, porque así va a ser. Seguramente Arturo Saldívar lo primero que va a hacer es la limpia constitucional. ¿Y por qué se los digo, familia? A partir de febrero, exactamente el 5 de febrero, le preguntaron al presidente si iba a ir a la conmemoración de Querétaro de este tema de la Constitucional, la conmemoración de la Constitución Mexicana. Y dijo que no. ¿Por qué motivo? El 5 de febrero va a celebrar a lo grande. Va a presentar la nueva iniciativa constitucional. Fíjense nada más lo que va a hacer. Una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857 y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo el día 5 de febrero. Que se agarren porque el día 5 de febrero ya lo puso el presidente. Va con todo, con las reformas, los deja en la calle, por supuesto. Y a toda esa bandada, a todos los malandros de la Suprema que están protegiendo sus intereses, pues creo que se les terminó la mita de oro. Familia, ¿ustedes qué opinan? Llegamos hasta el final de este video. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Adiós.